El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas, con los ojos de María. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad, les saluda cordialmente la hermana Luz Miriam Giraldo desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro en Caracas. Les saludamos en este 23 de agosto del año 2021, agradecidos a Dios por el día que nos concedió, que nos está regalando y que ya casi llega a su curva. Como siempre llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Agradecemos a la señora Zayda Cárdenas que nos presta su servicio en los controles. Y les invitamos a unirse a su espacio con los ojos de María a través de la mensajería de texto por el número 0424243-5169. Recuerden que pueden reportar sintonía, que pueden solicitar oración, lo más importante, aquí en la Capilla de Adoración Perpetua les encomendaremos muy particularmente todas sus intenciones y también en la Santa Misa. 0424243-5169. Amigos, ya sabemos que ayer, aunque era domingo y litúrgicamente no se celebró porque prevalecía el domingo, fue el día de María Reina. El lunes pasado estuvimos hablando sobre la asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma al cielo, uno de los dogmas marianos, el privilegio con que Dios adornó a su Madre Santísima y premió tantos desvelos que ella tuvo hacia Él y tanta delicadeza y sobre todo tanta disponibilidad. Y ayer contemplábamos esa coronación, ese recibimiento que Dios haría de la Virgen Santísima en el cielo, no quedó solamente en recibirla en las moradas eternas, sino que la coronó, le puso esa corona de gloria y quedó María Santísima establecida con el triple privilegio, madre del padre, perdón, hija del padre, madre del hijo y esposa del Espíritu Santo. Pero vamos a un tema musical y al regreso continuamos con este tema. Ya volvemos. Oh María, quien te haya, haya la vida y alcanzará el favor del Señor. Radio Natividad está presentando Con los Ojos de María. Seguimos en este su espacio Con los Ojos de María. Cerca quiero estar de la Reina, cerca quiero estar de ti, a ti, Madre Santísima, cerca de ti. Así lo escuchábamos en la melodía que nos puso la señora Zayda y de verdad que ese debe ser un anhelo de todo católico, de todo hijo de María, estar cerca de la Santísima Virgen María. Ella, al ser coronada, no ha dejado de custodiar y cuidar a todos sus hijos que nos quedamos en la tierra. No es como una persona que, bueno, crece de categoría y pareciera que se olvida de los que están debajo de ella. Por el contrario, nuestra madre, cuanto más exaltada y más elevada está, más pendiente y más atención nos presta. Ella es Madre de Dios, como dicen los santos, para alcanzarlo todo y es Madre nuestra para concedernoslo todo. Por eso siempre decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día, en este momento, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defenderme como cosa y posesión vuestra. La reina debe ser la poseedora de todo. Es como cuando estamos en un reino, ¿no? La reina pues debe, el rey por supuesto, es el dueño de todo, pero le concede a la reina también ese poderío, esa majestad, ese honor. Y lo mismo hace Dios con nuestra Santísima Madre y todo por haberse hecho su esclava. ¡Qué maravilla! Dios exalta a los humildes, nunca lo olvidemos. Quiero compartir en este primer segmento un ejemplo, Mariano. ¿Qué puede hacer la Virgen? Yo te preguntaría a ti, ¿tú has experimentado la intervención de la Virgen Santísima en tu vida? ¿La has invocado en algo, en algún favor que necesites? ¿La sueles llamar para que te atienda, que te resuelva esos problemas y esas inquietudes más hondas de tu alma? Pues vamos a ver a través de un ejemplo qué puede hacer la Virgen Santísima. Y a tenerla siempre presente. Esto lo cuenta un diario de hace algunos años, ¿no? Pero ciertamente que esto es muy actual. Una tarde de mayo de 1943 consagramos nuestro barracón de prisioneros en un campo de concentración al Inmaculado Corazón de María. Esto, bueno, al contarlo un capellán, pues nos está hablando de un ambiente de guerra, un ejército. Algunos camaradas murmuraron, ¿la Virgen? ¿Y ella qué puede hacer ahora por nosotros? Claro, estaban en pleno campo de batalla. ¿Qué puede hacer la Virgen por unos soldados que estaban allí? Y bueno, junio de 1945, sábado 2 de la tarde. Todos los habitantes del barracón están allí tras las alambradas. 250 prisioneros franceses. Un sol espléndido y un tiempo en calma perfecta. De repente, un avión aliado pasa por encima de nuestras cabezas a tan poca altura que casi nos decapita. El piloto yanqui nos toma por trabajadores alemanes. Y al poco rato, 12 aviones americanos revolotean como aves de presa por todo el campo, ametrallándonos durante 10 minutos. O sea, fíjense todo lo que estos hombres estaban sufriendo. Los estaban atacando desde lo alto, prácticamente su fin era inminente. Y sucedió lo que nadie podía esperar. Al estallar las primeras granizadas de las metrallas, se levantó una nube de polvo tan espesa que camufló perfectamente nuestro campo. Y ni uno solo de los franceses fue tocado. Los que antes, con sonrisa incrédula, preguntaban qué es lo que podía ser la Virgen, ahora se maravillaban. Increíble, qué poder magnífico nos ha protegido. No fue difícil hacerlo ver. Fue la omnipotencia suplicante de María. Nos defendió viéndonos impotentes, porque estábamos consagrados a su corazón inmaculado. Y eso hace la Virgen Santísima con los que le pertenecen. Por eso ahora comencé el segmento con esa consagración a la Virgen Santísima que ojalá recitaras todos los días. Antes de salir de tu casa, que le dijeras a la Virgen, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos. Que sea de verdad, María Santísima, tu reina, que le consagres ese día, tus ojos, tus oídos, tu lengua, tu corazón, en una palabra, todo tu ser. Y ya que eres todo de María, que ella te guarde y te defienda como cosa y posesión suya. Amén. Vámonos al tema musical y al regreso seguiremos hablando de lo que puede la Santísima Virgen María en tu vida, porque es la reina del cielo. ¿A dónde iré, Dios mío, y a quién recurriré si me alejo de tu espíritu? Estás escuchando tu espacio con los ojos de María a través de Radio Natividad. Seguimos entonces aquí con ustedes en su espacio con los ojos de María, después de un tema tan hermoso, cuando le decimos a la Virgen Santísima, no me sueltes María, que puedo caer. Y así es, así es, realmente todos nosotros somos hijos del ambiente, a veces nos alejamos de Dios. Y qué bello es pensar que contamos con una madre, solicita de nuestra salvación, que está constantemente intercediendo por nosotros. Y qué hermoso pensar que esa mujer de fe, que esa mujer heroica, en su confiar y en su entrega, está ahora tan cerca de Dios que puede de Él alcanzarlo todo. Pero a la vez está tan cerca de nosotros que lo puede obtener todo para nosotros y entregárnoslo todo. Decía San Juan Damaceno, María reparadora nos reconcilia con Dios, invoca a la Virgen, hermosura de la naturaleza humana, reparación de nuestra primera madre Eva, porque por tu alumbramiento ha sido de nuevo elevada la que había caído. Porque aunque la primera Eva ofendió y por ella entró la muerte, habiendo servido a la serpiente, María a su vez, en total sumisión a la voluntad de Dios, engañó a la serpiente engañadora. Por ella la guerra que hacía la criatura a su criadora ha cesado, por ella nuestra reconciliación ha sido sellada y la paz y la gracia nos han sido devueltas. Dios te salve, María llena eres de gracia, realmente cuántas gracias debemos darle a Dios por haberla enriquecido de tantos dones, de tantos privilegios. María es madre y es señora, María fue constituida señora de todo lo creado cuando quedó hecha madre del creador. De ahí le viene su realeza, cuando nosotros nos preguntamos, pero por qué llamar a María reina, si ella era una humilde esclava. Pues sí, ciertamente reina, porque la realeza la podemos obtener, ya sea porque, bueno, en una guerra pensemos y nos hacemos los reyes y los dueños de ese imperio, o porque seamos descendientes de un rey. En el caso de la Virgen Santísima, ella es la hija predilecta del rey de reyes, pero además es la madre del rey de reyes y es la esposa del rey, de Dios, de Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, María Santísima participa de la realeza de Cristo, participa de ese reino glorioso. Y así como Cristo, después de haber cumplido su misión aquí en la tierra, ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Padre, coronado de gloria y honor, por supuesto, porque ese verbo encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad combatió, luchó y venció. Y por eso el dominio y toda la potestad, todo le pertenece y dice San Pablo, toda rodilla ante él se dobla, por eso, porque se hizo esclavo. Pues de la misma manera, la Santísima Virgen María se hizo esclava, pero esa esclavitud la hizo capaz y le mereció la gloria del reino, el reino de su hijo. Pensemos un momento, cómo sería la entrada del alma de María al cielo, el cuerpo y alma, porque ella no es solamente como nosotros, que cuando morimos nuestra alma vuela a Dios, sino que ella tuvo el privilegio de volar hasta Dios con su cuerpo y con su alma. Un cuerpo que le estuvo sometido durante toda su vida, porque nunca cometió pecado. No es como nosotros, que al pecar nos hacemos merecedores de la corrupción, la corrupción del pecado, ¿no? Y quedamos sepultados esperando la resurrección de los cuerpos. En el caso de la Santísima Virgen María, ella voló en cuerpo y alma al cielo. Por ejemplo, pensemos por un momento, como digo, cuánta alegría representaba para el cielo ver entrar a esa mujer que sería la reina. Era la reina de los ángeles, la reina de cielos y tierras. Una mujer bendita entre todas las mujeres, una mujer como ninguna, una mujer que Dios mismo diseñó y eligió para ser la madre del Mesías Redentor. Qué encantador debió haber sido esa procesión de entrada. La Santísima Virgen va entrando en el Palacio Real. Así lo canta la Sagrada Escritura en uno de sus libros sagrados. Y los salmos también se hacen eco de esa gran alegría. Cuando dicen, por ejemplo, portones, alzad los vinteles que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Pero asimismo habrán cantado cuando entró la reina. Abrid puertas del cielo las puertas, porque abrid vuestras puertas, cielo, porque va a entrar la reina. De la misma manera, amigos, quiero invitarles a que abramos la puerta de nuestro corazón. Porque María Santísima también quiere reinar en nuestro corazón. Que ella pueda realmente sentirse a gusto con nosotros. Sentirse a gusto dentro de nosotros. Y que podamos realmente decirle, Madrecita, aquí está tu esclavita. Aquí está tu esclavito. Haz conmigo lo que tú quieras. Vamos entonces al siguiente tema musical. No sin antes recordarles que pueden escribir, como siempre, al 0424 243 5169 para solicitar oración, para pedir o comentar algo respecto al tema. Y sobre todo, por si quieren también incluirse en el apostolado del reinado de María. Ya volvemos, amigos. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Recordemos esta frase. ¿Cuántas veces rezas el Santo Rosario? Deberías, como cristiano, como católico, rezar el Rosario todos los días y empuñar esa arma de fuego, esa arma de amor, por eso digo de fuego, el fuego del amor divino. Esa arma que tiene 50 cuentas, que serían como 50 rosas que le ofreces a la Santísima Virgen María y que ella como reina, pues podrá ponerlas como joyas de su corona. Porque la Santísima Virgen nunca desatiende ni siquiera una leve súplica que le hagamos. Por eso te invito a que reces todos los días o el Rosario, ojalá. Y si no puedes, aunque más a veces es que uno no quiere, porque si uno quiere, saca el tiempito. Pero bueno, si no puedes, por lo menos reza tres Ave Marías. Esa oración de la Ave María te alcanzará muchas gracias del Cielo, te lo aseguro. Vamos a seguir con nuestro tema hablando de María Reina, exaltando la belleza, la honra que Dios le quiso hacer a esta mujer tan humilde, pero que llegó a ese grado de gloria justamente por eso. Porque cuanto más se humilló, cuanto más se borró delante de sí, más Dios la exaltó. Y ese es el papel que tenemos que cumplir todos nosotros como hijos de Dios. Tenemos que saber desempeñar nuestra misión, ser obedientes a la voluntad del Padre, y saber que Dios, tarde o temprano, recompensará esos esfuerzos que hagamos por permanecerle fieles. Así lo hizo con la Santísima Virgen María. María Santísima fue una pequeña sierva del Señor. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. María se supo borrar a ella para mostrar a Cristo. Pero cuanto más mostraba a Cristo, más se exaltaba a ella misma, o más Dios la exaltaba, mejor dicho. Porque, por ejemplo, cuando visitó a Santa Isabel, ella exaltó a Dios y dijo, engrandece mi alma al Señor por las maravillas que ha hecho en mí, ¿no? Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Y Dios, ahora que la corona en el cielo, se encarga de recompensar esa humildad y cumplir esa profecía que la Virgen Santísima pronunció en magníficas. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y efectivamente así es. Todas las generaciones llaman a María bienaventurada, la llena de gracia. Dice también el Catecismo de la Iglesia Católica. Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. El Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser madre de Dios precediera a la encarnación, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Ya sabemos que la Santísima Virgen María está prefigurada por muchas mujeres que fueron, digamos, como figuras muy esbeltas y muy significativas en el Antiguo Testamento. Pero todo eso era como para prefigurar a esta mujer que sería la bendita entre todas las mujeres. Y yo quisiera llamar a la reflexión particularmente sobre esto. ¿Cuántas veces una persona se siente honrada porque su mamá o su papá es una persona de una empresa muy importante y de mucho renombre? Bueno, no será mucho más el honor que debemos sentir nosotros como católicos de saber que tenemos por madre a la Reina de Cielos y Tierra, a una mujer a la que Dios dotó de dones y carismas y que la designó con muchísimos privilegios. ¿Cómo la miraría el Padre? ¿Cómo la abrazaría el Hijo? ¿Cómo la compenetraría el Espíritu Santo? Porque la Santísima Trinidad estaba de lleno en el corazón de esta mujer de fe. Sintámonos alegres porque esa mujer, esa reina, es nuestra madre. Como decía San Rafael Arnaiz, la madre de Dios es mi madre. Te has puesto a pensar eso, amigo oyente. La madre de Dios es tu madre, tu madre santísima, tu mamá. Llámala, invócala. Ella está cerca de ti, te escucha, te atiende. Vamos al último tema musical y al regreso rezaremos las tres Avemarías. Bueno, ya llegando al final de nuestro espacio, siendo ya las 5.42 minutos de esta tarde, 23 de agosto del año 2021, nos despedimos con las tres Avemarías pidiéndole a la Virgen Santísima que cubra con bendiciones a todos nuestros amigos oyentes, a todas sus intenciones, quiero dirigir una plegaria que San Efraín, el diácono, le decían la cítara del Espíritu Santo, compuso a la Virgen, a María Inmaculada. Oh pura, Inmaculada y bendita Virgen, Madre sin pecado de tu Hijo, el poderoso Señor del Universo, a ti cantamos, Santa y Dulcísima María, te bendecimos porque eres llena de gracia, porque llevaste en tu seno al Dios hecho hombre, te invocamos e imploramos tu ayuda, rescátanos, oh reina y limpia María, de toda necesidad y de las tentaciones del demonio, sé nuestra intercesora y abogada en la hora de la muerte y el juicio, líbranos del fuego eterno, haznos dignos de la gloria de tu Hijo, oh amantísima y clemente Virgen María, reina de cielos y tierra, tú eres nuestra esperanza. Ahora ya confiemos a esta digna Señora, a la reina de cielos y tierra, nuestras intenciones. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbrame de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno amigos oyentes, les agradecemos mucho por la sintonía, les esperamos Dios mediante el mañana martes de 1 a 2 de la tarde. Recuerden que este su espacio sale al aire todos los martes, los lunes de 5 a 6 y los martes de 1 a 2 de la tarde, con los ojos de María. Estuvimos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, quien habló para ustedes, hermana Luz Miriam Giraldo, desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro en Caracas, conectada con Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM, y en los controles Zayda Carmen. Pues muchísimas gracias y que Dios y María Santísima les bendiga. Con los ojos de María Levanta tus ojos y encuéntrate con la mirada materna de Santa María. ¡Gracias! ¡Gracias!